Música 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 Eta co oi cuña ipona va Perundato pa iba De yo pa jaité Pende lo pea I cara pa mi va Imo mora mueva Ma e pon a jaité Pa este boi cu Rosa poten dereja ma Eno a hui asilin Con ese corazon Y que no ya se debe coja Ese mal da yo que Música Música Eta co oi cuña Eta co oi cuña Música 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 Gracias.